Bueno, vamos con la tier list de los support, ¿vale? Ya os traje de jungla, de top, de mid, así que ahora toca la de support y por último la de ADC. Vamos a ir un poco más rápido porque sí que es verdad que las anteriores las hice un poco extensas y demás. Pensad también que hablo de todos los campeones, así que todos los campeones de una línea pues son varios. De support son menos, pero aún así no dejan de ser bastantes. Dicho esto, si veis el micro un poco saturado quizás sea por el ventilador que tengo puesto. Lo acabo de girar un poco para que no os moleste tanto el aire, pero vais a escuchar un... De fondo, os jodéis. Es que tengo mucho calor, tío. Lo que hay. Dicho esto, vamos a empezar con los mejores campeones incluso en el orden apropiado. Yo los voy a cambiar. Así es más o menos como está estipulado o como se suele aconsejar dependiendo del win rate y demás vainas. Como más o menos están colocados. Vas a hacer algún otro ajuste bajo mi opinión y antes de empezar pues deciros que hago quads privado. Puedes contactar conmigo en la descripción, tener mi grupo de WhatsApp, mi Instagram o mi... O mi Discord. No me salía el nombre. Y si queréis participar en el sorteo de RPs, puede participar todo el mundo, ¿vale? De manera gratuita. Tanto iWest, TheLand y TheLash, ¿vale? En la descripción nos sale el link de Twitch, el sorteo luego en Twitch, así que aprovechad. Y bueno, vamos a ir con el campeón más roto del medio actual que es Leona. Sinceramente, Leona, Thresh y Lulu son los tres champs más rotos ahora mismo. Sí que es verdad que Bardo yo lo pondría también como uno de los mejores 100%. Es más, por eso está aquí. Pero sí que tienes que llevar mana. Tienes que saber jugar con él. ¿Por qué? Porque Leona es un personaje con mucho OCC, pero es muy fácil de usar. Tiene mucho OCC, es muy fácil de usar y puede llegar a carrilar partidas, aunque no hace tanto daño. Thresh, por otra parte, es un poco más complicado. Al menos el tema del gancho, son skillshots que puede fallar. El gancho lo falla más que la E de Leona. Pero es un personaje muy roto en la Steam Fight, hace bastante y tiene muchísimo OCC. Además de que también llega a pokear, en cambio Leona no es a distancia. En cambio Thresh, sí. Lulu más de lo mismo, es a distancia, encima es un support de pill, ¿no? El típico support que te pone escuditos, te cura y tal. Te da velocidad de ataque y de movimiento. Puede transformar en un animalito al enemigo. Te puede escudar de la hostia. Te mete una ulti que te amace vida máxima y te quita todos de encima. Es la hostia. Bestial. Si queréis ser OTPs de unos personajes de support, si sois main support y queréis haceros OTPs, personajes support, yo os aconsejo desde luego Leona 3 y Lulu, ¿vale? Junto con quizá Bardo. Yo creo que son de los mejores campeones. Bardo, mucho OCC, pero tienes que tener un buen control de oleadas. Bueno, más que también control de oleadas, aún siendo support. Pero más que nada, tienes que tener una buena visión de cuándo haces ROM y cuándo no. Y avisar siempre a tu ADC. Si tienes un ADC retrasado, no hagas ROM porque lo más suelo es que lo maten. Sobre todo en el o bajo. Por eso a mí Bardo en el o bajo a mí no me suele gustar porque la gente es muy tonta. Eso sí, si sabes hacer bien el ROM y tocas bien los cojones, es increíble, ¿vale? Luego tiene muchísima movilidad además por el mapa y gracias a las campanitas no se queda atrás. Morgana es el support de mucho OCC. En una teamfight con una buena R puede llegar a carrilear, hace bastante daño, pokea muy bien incluso en early game. Al nivel 1 ya empieza a pokear si quiere. Y lo bueno es el escudo anti-CC, cosa que ayuda mucho, sobre todo a un ADC o a casi cualquier puto campeón, pero sobre todo a los ADCs. Nautilus, personaje muy tanque, te pilla, te destroza, hace mucho daño, pasa como el con Leona. Mucho OCC, te destroza. ¿Qué pasa? Que el Leona yo creo que es bastante más fácil. Bueno, Nautilus es fácil. Pero, por ejemplo, dar con la E en el Leona, aunque no te da tanto alcance, da igual que haya minions de por medio. En cambio, Nautilus no. Blitz. Un gancho de Blitz te da una kill. Es que no hay más, ¿vale? Te coge, te lleva a su casita y te hace cosas bonitas. No hay más, ¿vale? Te revienta. Encima tiene luego el CC de la E, luego el silencio en área, etc. Maokai es un personaje que puede llegar a pokear mucho y todas sus habilidades son CC. La Q te ralentiza y te mueve. La W se ha sido interjetable y te stunea. Luego el tema de la R, stunea a todos a la vez en plan en área. En una teamfade es bestial. Luego los pimpollitos te ralentizan y a la vez te pokea. Así que está bien. Zyra más de lo mismo, gracias a las plantas, termina haciendo mucho daño. Es más, Zyra es de los mejores AP support si quieres jugar muy agresivamente junto con Brandt. Es más, yo Brandt personalmente lo metería aquí también junto con Zyra. Incluso antes que Zyra, me parece un campeón increíble y una buena R de Brandt te cargueas tú la partida solo. Senna, para mí, casi de lo mejorcito que hay. ¿Qué pasa? Que tienes que ser muy bueno con Senna. Tienes que ser el puto amo con Senna. Tienes que saber cuándo pokear, cuándo no. Usar a los minions con el tema Q para dar tanto al minion como al campeón. Recoger bien las nieblas y demás. Para mí es un personajeazo de la hostia. Y luego Yuumi, sinceramente Yuumi, yo soy min Yuumi, es un personaje muy cómodo y es fácil de usar. Es muy cómodo, pero tienes que estar muy atento al CC enemigo y sobre todo cuando salir para meter la pasiva y volver a entrar en el cuerpo de alguien para meterle la escuda pasiva y demás. Y luego pokear con cabeza, porque tiene X manal, la R está mucho manal, la Q también, pero por eso tienes que saber jugar muy bien con el tema de la pasiva. Pesaje muy fácil, sinceramente. Sobre todo si os jugáis con alguna premade que sea en otra línea o tal, una buena Yuumi en mid-game, que ya no es fase de líneas, puedes llegar a ayudar mucho a tu aliado. Porque es que estás encima suya de continuo. Luego por otra parte, aquí está Kent. Ya sabéis que le han hecho un reward, pero apenas ha jugado. O sea, sí, se está jugando ahora y tal, pero aún no se sabe exactamente cómo está. Si está muy roto, si no. Bajo mi opinión yo creo que está bastante rotillo, por eso lo mantengo en la A. No lo voy a subir a la S porque ahí se queda. No sé si le harán algún buffillo y tal. Pero el CC que tienes es contundente. Además aguanta mucho y tiene muchísimo sustain. Pero no creo que se coloque la S, sinceramente. Así que lo dejamos como uno de los mejores A. Luego Yana, lo mío que Lulu, te escuda, te cura y en medio de una team fight puede llegar a carrilar a partidas. Yo creo que Lulu y Yana son casi de los mejores supportor peor junto con Yuumi y tal. Pero por eso, porque tiene mucha funcionabilidad. En cambio Nami, sinceramente, no está mal, pero en meta actual ha decaído bastante. Pero si quieres buffar a un ADC que, bueno, a un aliado más bien, que está muy fedado, Nami, es buena opción. Sobre todo si juegas con personajes muy agresivos como Lucian y eso. Pero como Lucian está un poco en la mierda, pues... Alistar, sinceramente, no me mola. A ver, está bien como champ. A mí me gusta, ¿no? Pero ha decaído muchísimo. Tiene el combo, ¿vale? El combo es la host y demás, pero luego tiene el CC de la E y eso. Pero tarda mucho meterlo. Tienes que estar muy encima del enemigo. Y después de eso ya está, no tiene mucho más. Aguanta con la R y demás, pero lo importante en sí que tiene es el tema del combo. Y tiene bastante CDD y el tema de la E, pues... Si fuera un poco más rápida quizá, pero lo de las tres cadenas y luego la opción... Me... Así que, sinceramente, a lista yo lo pondría como... Está en la A, pero lo pondría como uno casi de los peores. Bueno, no, porque Brown me pase puta mierda. Swain, la hostia. Sinceramente, si eres su pobre E y quieres carrilar, pídate a Swain o pídate a un Cilean, por ejemplo. Si sabes usarlo bien, si no, no. Pero Swain es bestial, es mejor que Cilean. Lo bueno de Cilean es la R, que con ello puedes llegar a trolear bastante. Puedes hacer que, si mata a un compañero, revivirle, ¿no? Por así decirlo. Siempre y cuando lo atires con cabeza. Luego, Galia es un personaje muy... Con muchísimo CC. Muy tanque, aguanta bastante, pero... Me gusta incluso más mid que support. Antes me gustaba más support, ahora no. Support ya es como que le falta bastante. Sona, personaje que siempre me ha encantado, ¿vale? El tema de las obras es bestial, pero es que no aguanta nada. Le das un guantazo y a la mierda. Porque Yumi tampoco, pero Yumi al menos se hace interjeteable. Pero es que ya, Sona no. No tiene ningún salto ni nada. Solo tiene la E con la que corre más. Es que como te piden, te destrozan. Pero no es mal champ. Luego, Pyke, que es un toca pelotas. Pero o eres el puto amo con Pyke o debería estar aquí. Tienes que ser muy bueno con Pyke. Sinceramente, al menos en meta actual. Y Braum, sinceramente, es un personaje que sé que os gusta. El bigote y tal, pero... No está tan roto, sinceramente. La E está bien. Yessi contra pokeos de AD y tal está bien. Bloqueas daño y demás. Pero, sinceramente, creo que le falta bastante. Es más, yo incluso lo colocaría en la B. Y Arrel sería capaz de colocarla en la A. Casi que sería en las últimas, pero colocarla. No me parece mal champ, ¿vale? Lo único que yo creo que la gente no sabe usarlo. Tarik, casi más de lo mismo. Me gusta más que Braum. Sinceramente, Iberkoth casi también. Es que Braum, tío, es que no me mola nada. Pero bueno. Tarik, el doble stun. El tema de la armadura. Se cura un huevo. Luego tiene las habilidades cada nada. Por el tema de los básicos. Es bestial. Y es un support que yo creo que está muy poco explotado. La gente lo usa poco o no sabe usarlo. Pero para mí es la hostia. Una buena R en la teamfight. Belkoth, pokea muy bien. Pero para pokear prefiero a Zyra o a Braum. Sinceramente, por eso mismo. Saco, Saco AP. Es muy divertido, pero le nerfearon. Entonces ya no está tan roto. Feel Stick, support. No está mal, pero le prefiero a jungla. Xerath, support. Pokea un huevo. Pero para pokear prefiero a Braum o a Zyra antes que a Xerath. Además, Zyra tiene más de Japatoria. Braum tiene el stun de la Q. Aunque este también tiene el stun de la Q. Pero yo creo que en cuanto a daño, sobre todo en la teamfight. Se agradece mucho más Zyra y Braum que el propio Xerath. Xerath, por si alguno se agapa. Por ahí perdió. Soraka es un personaje que da mucha pena. Porque sí que es verdad que debería estar aquí en la S y tal. Pero mucha corta curación. Y contra todos estos support que están muy rotos en meta actual. Soraka sigue un poco por detrás. Lux. Pokea muy bien. Toca muy bien las pelotas. Y tiene one shot. Te destroza en 0, que es la putada. Que no aguanta nada. Y en comparación con otros supports. A ver, puedes ir con una P. Pero si yo quiero ir con una P. Prefiero llevarme a estos dos. A un Swain, por ejemplo. Incluso a un Cilean antes que a Lux. Aunque sí que es verdad que el stun de la Q de Lux es doble. Y si juegas bien con los minions. Puedes llegar a stunear y en fase de líneas hacer destrozos. Pero luego se queda un poco useless. A no ser que vayas bien. Aún así, Lux en meta actual no es que esté muy bien. Karma. No está del todo mal. Pero le falta algo. Tienen que... No sé si la tienen que reworkear. O bufarlo un poquito más. Pero le falta bastante. Seraphine. Supor que estaban en lo más top. Y ha decaído bastante. Creo que le hicieron un nerfeo hace unos cuantos parches. Y decayó bastante. Rakan es un personaje que a mí es de mis favoritos. Y nunca lo uso. Porque es que está en el meta actual en la puta mierda. Sinceramente está en la mierda. Ya está. Lo colocaré aquí. Mira que me gusta Rakan. Muchísimo CC. Bueno, huevo. Es súper divertido. Pero es que, tío. O si vas con Shaya, rentas. Si vas con Shaya. Se queda un poco muy meh. ¿Vale? Luego Veigar. Personaje que es más mid. Para empezar. Además, incluso mid tiene poco buen raid. Gragas es un personaje que le tiene que hacer algo. Porque en todas las líneas está mal. En mid, en jungle y en support. Que son sus tres líneas. Está la mierda. Poppy, support. Sinceramente, tíos. Para ir con Poppy y top. Hay mucha gente que juega con Poppy, support. Y no veo que sea muy rentable. Para eso pide de cualquier otro puto support. Annie más mid en todo caso. Panteón. Sí que es verdad que Panteón. Yo creo que un Panteón. Al igual que Wukong. Si hasta dos personajes los usas bien. Yo creo que podrían estar perfectamente en la propia A. Y no es coña. Yo creo que Panteón tiene mucho potencial. Sí que es verdad que le hicieron un nerf a la Q. Y entonces ya no ralentiza. Y eso se nota siendo support. Pero yo creo que está bastante bien. Es más. Yo lo colocaría por la B más o menos. Y a Wukong más de lo mismo. Sinceramente es un personaje que la gente yo creo que subestima bastante. Como support hace más de lo que creéis. Pero tienes que saber. Tienes que tener un control ahí bastante heavy. Por lo demás. Los peores personajes. Teemo, support. Porque no es support. Ziggs. Que es más mid. Y además. Aunque le hayan buffado. Es puta mierda. Taliyah, support. No me jodáis. Sé que estuvo de moda. Pero es puta mierda. Sion, no. Send support. No está mal. De todos estos yo creo que es el que más me convence. Boliviar. Eh. Eh. Support no. Jungla sí. Top. Venga, también. Support ni de coña. Set support no renta tanto. La gente le dio ahí super fuerte con set support. No. Está en el meta actual bastante mal. Mal fight sí que puede llegar a pocair. Una buena R puede llegar a carrilear. Pero para eso vas top o mid. No support. Luego Nico. Es que es un personaje que está muy mal en el meta actual. Y por lo demás. Tampoco hay mucho más que decir. ¿Vale? Eh. 100% los campeones que están en la ESO. Los aconsejo 100% aún así. Haced lo que os salga de los huevos. ¿Vale? Es más. Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo. O si objetáis algo en cuanto a los comentarios que he hecho con algún personaje. ¿Vale? Eh. He intentado hacerlo un poco más rápido que las anteriores. Si queréis aún más rapidez. Lo puedo hacer más rápido aún. ¿Vale? Pero he ido hablando de un en uno. Eh. Dicho esto. Espero que os haya rentado esta tier list. Eh. En cada parche. ¿Vale? Y lo que yo opino de cada uno de ellos en el meta actual. Justamente ahora. Así que bueno. Decidme si eso os mola más. Y nada. Chicos. Como os dije al principio. Hago quads privado. Clases de LOL privadas. Para que haya gente que se haya quedado estancada en el euro. O esté bajando divisiones. Puedes contactar conmigo en la descripción. En los grupos de WhatsApp. Eh. En mi canal de Instagram. Eh. Bueno. En mi red social de Instagram. O en mi canal de Discord. Por ejemplo. Eh. Por otra parte. También podéis participar en un sorteo gratuito de RPs. Puede participar cualquier persona. Ya sabéis de iWest. De la no. De las. Y. Eso sí. Tenéis que darle al link de Twitch. Y seguirme allí. Porque el sorteo lo hago en Twitch. Y nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.